Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de TodoTecno ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Yo soy Daniel Vega y hoy nos traigo una serie de vídeos que vamos a comenzar hoy y estamos hablando de vídeos relacionados con el HTC One M9 como sabéis pues ya llevo cerca de casi dos meses utilizando este teléfono y pues me gustaría transmitir un poco mis sensaciones de este teléfono sobre todo pues dividiéndolo en varios apartados y hoy vamos a tratar un poquito el apartado multimedia tanto el rendimiento en juegos como el apartado de la pantalla y del sonido la cámara ya la dejaremos más adelante que sé que es un apartado multimedia importante pero bueno, la dejaremos más adelante y sobre todo me interesa mucho compararlo con su antecesor, el HTC One M8 que yo personalmente es el que estoy utilizando ahora mismo ya veis que tengo la posibilidad de utilizar el M9 o el M8 y en este caso utilizo el M8 os voy a dar mis razones por qué porque obviamente una de las razones principales es este apartado que es el apartado del rendimiento en juegos como la pantalla y el sonido y demás así nada, como siempre, entralo y comenzamos con el vídeo bueno, vamos a comenzar este vídeo lo primero pues que vamos a tener en cuenta es el apartado del hardware de este dispositivo que obviamente es el que se encarga de correr todos los juegos y demás como sabéis pues tenemos un Qualcomm Snapdragon 810 con sus 3 GB de RAM que se encarga de mover todo este apartado del rendimiento y demás como os comento, pues la verdad que sí, me imagino que tendréis un poquito la duda rendimiento en juegos muy bueno obviamente este es un terminal muy top y la verdad es que responden sin ningún tipo de problema eso sí, tenéis que tener muy en cuenta el apartado del calentamiento como sabéis HTC sacó recientemente una actualización para bajar el rendimiento de este procesador o sea, bajar un poquito la frecuencia y así que no se calentase tanto pero yo os digo que en este HTC One M9 la verdad es que se nota muchísimo el tema del calentamiento cuando jugáis se calienta muchísimo incluso molesta cuando lleváis por lo menos media hora la verdad es que el calentamiento en este móvil pues no está muy bien conseguido incluso habiendo puesto esta actualización la verdad es que es un fallo bastante acusado por parte de HTC aunque también os digo que el aluminio disipa bastante bien el calor pero obviamente ese calor que pasa del chip lo pasa al aluminio y es lo que a nosotros nos molesta en las manos pero bueno, en general un rendimiento bastante bueno en el apartado de jugabilidad no tengo ningún tipo de quejas eso sí, el apartado de rendimiento general yo me quedo personalmente con el M8 por eso lo utilizo creo que está un poquito mejor optimizado la capa de personalización sabemos que el HTC One M8 pues tenía el Zen 6 y este HTC One M9 pues ya incluye la capa de personalización Zen 7 que prácticamente es lo mismo pero bueno, yo creo que está mucho mejor optimizado en el HTC One M8 sobre todo lo noto mucho a la hora de cerrar aplicaciones que la multitería es muchísimo más veloz en el HTC One M8 así que eso tenéis que tenerlo muy en cuenta bueno, en cuanto al apartado del sonido de la pantalla la verdad es que prácticamente no tenemos diferencias entre este M9 y el M8 eso sí, un poquito de brillo en el tema del M9 que se pierde respecto al M8 yo creo que la pantalla del M8 es un poquito mejor por esto pero bueno, en cuanto a resolución, tamaño y demás es prácticamente igual bueno, prácticamente no, es igual porque los dos tienen Full HD y tienen 5 pulgadas así que diferencias reales entre una y otra obviamente no hay pero bueno, el brillo sí que se acusa un poquito en caso de HTC One M9 eso sí, en el apartado del sonido los dos son excelentes con la tecnología HTC Boom Sound la verdad es que una calidad de sonido pues muy buena en ambos así que en este apartado pues no encuentro diferencias entre un terminal y otro sí los encuentro un poquito más en el tema de rendimiento como os he comentado anteriormente así que nada, hasta aquí el primer vídeo de este HTC One M9 espero que os haya gustado como siempre haré, intentaré hacer muchos más vídeos sobre este terminal porque me parece un terminal con muchos contrastes entre buenas cosas y malas cosas así que por eso os quiero hacer estos vídeos separados y obviamente al final os haré un vídeo resumen de todo así que nada, espero que os haya gustado el vídeo chicos y nada, nos vemos en un próximo vídeo de todo tecno chicos chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!